Y de Doña Ana, la que va por el jardín orando cada mañana Es la esposa de José, el buen hombre carpintero La que siempre puso a Dios en su vida de primero Es la bienaventurada, la custodia consagrada Siempre virgen, siempre pura La obediencia es su hermosura Ella es María, ella es María La que con alegría le dijo sí a la vida Ella es María, ella es María La que ruega por ti y por mí todos los días En la cruz Tu amor lo entregaste en una cruz Fue el camino que tú me enseñaste Para llegar al Padre No te fijaste en mi oscuridad Ni en mis pecados Tu viste lo mejor de mí Sin juzgarme Humillado y afelado Coronado de espinas Con el rostro desfigurar Con el rostro desfigurar Con el rostro desfigurar A veces sueño que estoy volando muy alto Y tengo miedo de despertar Con una realidad totalmente distinta En una realidad donde no sé qué esperar Pero tú eres fortaleza Pero tú eres fortaleza Premios Magnificat El próximo 20 de febrero Día del aniversario número 10 de la radio Vas a conocer el ganador Premios Magnificat a la música católica